Elon Musk, fundador de Neuralink en 2016, ha anunciado un avance histórico al completar exitosamente el primer implante de chip cerebral. Este extraordinario descubrimiento científico y técnico marca un momento crucial en la neurotecnología, acercándonos a un día en el que los seres humanos podrán interactuar con la inteligencia artificial de forma mucho más directa.